Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión te les vengo a presentar a mi amiga Azucena Rosco de León de Marieta Accesorios. Hola, ¿qué tal? Hola, Azucena, discúlpame, cuéntame qué te dedicas, Marieta. Ya sé, te conocen muchos compañeros emprendedores. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy diseñadora y creadora de la marca Marieta Accesorios para Lama. ¡Qué padre, qué padre! ¿Y cómo está enfocado? ¿Qué estilo traes tú de tu marca de accesorios? Bueno, nos inspiramos en varios estilos y también manejamos diferentes técnicas, pero todas están enfocadas en enaltecer la belleza y la personalidad de cada mujer. ¡Qué padre! Oye, ¿y cómo empiezas, Ernesto? ¿Cómo en ICI? Sí, bueno, yo siempre fui de la inquietud de hacer mi propio estilo e inspirada en cosas que veía, hacer mis propios accesorios, hacer mi propia ropa, confeccionar diferentes cosas y en una ocasión una amiga, fue mi primer accesorio, a ella le hice un par de aretes muy bonitos de piel y se los empezaron a ver, se los chulearon, en toda la oficina empezaron a chuleármelos y ahí empezó, ahí empecé a ver que les gustaron. Entonces, ahí fue cuando dijiste, ¡esto es lo que me gusta! Así es. ¡Qué padre, qué padre! Oye, este, y experiencias que hayas tenido, así que digas tú, ¡ay, esto es lo que me llevó! Fue cuando dije, sí, en realidad, esto es lo que yo quiero hacer. Pues cuando me di cuenta que no había límite para usar mi creatividad, mi imaginación y también tengo muy marcado una ocasión que le vendía a una compañerita que a lo mejor no era ni la chica más agraciada o la chica con más posibilidades económicas y que portó uno de mis aretes, la cara que puso cuando se vio en el espejo, como nos portó, como se sintió, fue algo que me dio mucha satisfacción. ¿Qué sentiste en realidad con eso? Cuando la viste así, ¿qué fue lo que Azucena Orozco sintió de decir, ¡guau!, esta es mi creación? Pues a mí me encantaba ir diferente, hacer mis propias versiones de las cosas que yo veía, a mí me gustaba y me gustaba ponérmelos, pero ver que a otra persona, a otra mujer, la estaba haciendo feliz y la estaba haciendo sentir genial, bella, empoderada. Sí, o sea, te estoy viendo y, ¡guau!, así en realidad transmites lo que haces. Oye, ¿alguna anécdota que tengas, aparte de esto, que hagas tu salvagración, o algo que te haya marcado en realidad posteriormente a eso? Ya a nivel profesional, ¿cómo lo estás haciendo en realidad? Que me haya marcado. Pues no sé, tal vez una de las cosas que más satisfacción me ha dado, o que me hizo crecer más como persona, fue que me di cuenta que tenía muchas personas que me querían a mi alrededor, muchas amistades, muchas amigas, de verdad. Y como que el ir creciendo, pero en conjunto a personas que estaban detrás de mí, empujándome y apoyándome, es algo que me ha dado muy buena, pues sí, muy buena satisfacción. Sí, sí, te creo. Oye, entonces, por lo que tú me platicas, ha sido algo así como que dejas tu corazón en tu trabajo y te ha tocado hacer amigas en todo esto, así que digas, bueno, esta persona me pidió unos aretes especiales o algo así, o un diseño que a ti te gustó mucho, que esa persona me encantó y conectaron y ya hasta me está diciendo. Sí, 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 tengo precisamente una clientecita que está en Juárez y cada vez que viene, cada vez, igual, casi como visita a su familia, viene a comprarme cosas. Ella conoció un pedacito de mi vida personal, sin querer queriendo, y ya, ya hay como una conexión, una amistad, o sea, que yo le tengo un cierto cariño así muy, pues, especial. Qué padre. Oye, no sé, yo siento que sueltas mucho lo que es Azucena y les dejas un pedacito de ti, como tú dijiste, eso a mí se me hace muy especial porque cuando transmitimos lo que hacemos y más que nada hacemos lo que nos gusta, o sea, es algo genial empezar a ver la gente que está portando tus cosas, que lucen bien, que andan en otro lado, que no están aquí en Chubuca, como tú dices. Y tener esa satisfacción, perdón, es algo muy, muy especial. O sea, yo personalmente también lo he pasado y es algo que se me hace muy chido y lo platico con muchas chicas que he estado entrevistando y me dicen lo mismo que, o sea, es algo que se siente, uff, genial. Y, pues, qué te puedo decir, o sea, se siente padrísimo. Cuéntame, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Marieta Accesorios? Bueno, pues, ahorita hemos conseguido algunas de las metas, que es, por ejemplo, que ya ahorita estamos presentes en 18 puntos de venta aquí en la ciudad, en 18 tiendas, que pueden encontrar, este, todas las mujeres de Chihuahua pueden encontrar nuestros aretes en algunas boutiques. ¿Puedes decir algunas que te acuerdes sin hacer menos a los que, a los que no te ibas a cortar? Sí. Esos dos diversos que me pongo a nombrarlas. Todas sé que me van a faltar. Bueno, entonces... Pero las que más satisfacción me dan, las que más, este, este, ¿cómo te diré? Que me gusta presumir es que estamos en las diferentes ciendas de artesanías de aquí de Chihuahua, en tu tienda. Sí, es creativo, ¿eh? Sobre todo que, pues, ahí pueden ver las diferentes partes, en diferentes partes de, gente de diferentes partes de México y también del mundo, porque ahí las vendamos. Entonces, o sea, se han metido lo grande, o sea, ya no es así como que nada más ando vendiendo accesorios o amaretitos así, nada más, o sea, qué padre. Entonces, tienes un enfoque muy bueno y yo creo que tienes que seguir así porque... ¿Cómo te digo? Si paras en un proyecto donde le estás echando ganas, este, pues, es abandonar tus sueños. Y yo te veo muy motivada. No, no, hemos estado, este, tocando puertas, este, no siempre es fácil. Ahorita hay un, no sé si te había comentado la vez pasada que ahorita para los aprendedores es difícil porque, pues, ya ha hecho un mercado en el que te cobran por adelantado para tener tus cosas y venderlas, entonces, es difícil, es un poco difícil. Ajá, entonces, pues, hemos estado tocando puertas y se han abierto. Lo que viene ahorita, lo que viene muy próximamente, es que ya hemos hecho envíos a Estados Unidos, pero ya vamos a vender en Estados Unidos y también vamos a hacer ya, empezar a hacer envíos a España. Vamos a abrir el charco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! Y entonces, pues, estamos muy orgullosos de... Me da mucho gusto, en verdad, te felicito. Y veo que traes unos aletas muy coquetos, ¿eh? ¡Ah, gracias! Sí, mira. Sí, como les decía, manejamos varias técnicas de metal, acero inoxidable, piel, este, pintados a mano, bordados. Te veo muy coqueta, te veo muy coqueta. Gracias. Oye, este, dinos, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden encontrarnos en, bueno, en Facebook estamos como Marieta Accesorios y en Instagram estamos como Marieta C. Hugo. ¡Qué padre! ¿Teléfonos? Si te quieren contactar para algún pedido, para hacer tratos contigo. Ok, también está en la página, pero es el 614-157-4990. Muy bien. Oye, Azucena, a ver, dinos tú, ¿qué consejo nos puedes dar para las chicas emprendedoras que están buscando crear una emoción? Pues, primero que nada, que se avienten, que no pasa nada, que lo intenten. Y que no escuchen los no se puede, inclusive a la gente que a lo mejor tiene camino recorrido, porque es posible que esa persona no haya logrado lo que ustedes se proponen, pero no quiere decir que ustedes no lo puedan lograr. Ustedes lo pueden hacer de distintas maneras, así que cambien lo que no les, cuando no les sale algo bien, cambienlo, hagan las cosas diferente, pero nunca se rienten, sigan tratando, sigan intentando. Wow, chicas, me escucharon, la verdad es que cuando uno se propone buscar hacerle a nuestros sueños, no hay límites. No hay límites y les invito a que no se pongan límites porque el único límite o la única limitación que tenemos es nuestra mente. No hay peor enemigo que nuestra mente, entonces vamos a crear, vamos a hacer, vamos a compartir. Y Azucena fue un placer y la verdad me siento muy bien de haberte tenido aquí conmigo, como amiga que eres mía. Y chicas, esta entrevista está llegando al final. Yo me despido, mi nombre es Daniel Dávila, me pueden seguir en Facebook como Daniel Dávila, en mi página oficial. También soy mujer emprendedora CUBU y ya estrenamos canal en Facebook, aparezco como Dani Dávila, emprendedor. Y pueden estar checando también ahí nuestro segmento. Mi teléfono para cualquier contacto es 614-468-4599. Y para mí será un placer poder atender todas sus dudas y todo lo que ustedes quieran. Nos pueden dejar comentarios, nos pueden decir todo lo que ustedes quieran. Y muchas gracias por esta entrevista. Azucena, muchas gracias. Gracias, un placer. Amigas, nos vemos pronto en una siguiente entrevista. ¿Sale? Bye, bye Azucena. Nos vemos. Bye.